Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Jackie Bracamontes revela que su esposo le ocultó que guardó las cenizas de su hijo. Recientemente, la actriz Jackie Bracamontes recordó uno de los momentos más dolorosos de su vida, el deceso de su hijo Martín, quien perdió la vida dentro de su vientre tres días antes de nacer. La conductora de Netas Divinas señaló que perder a su bebé fue una de las lecciones más grandes que ha enfrentado, y reveló que su esposo Martín Fuentes le ocultó por varios años que había conservado las cenizas de su hijo. Fue durante una entrevista para el programa Hoy Día que la actriz Jackie Bracamontes rompió en llanto al hablar de la pérdida de su bebé hace casi ocho años, y señaló que en un inicio no entendía los motivos por los que ella y su esposo tuvieron que enfrentar ese episodio tan complicado. Tengo dos grandes lecciones en mi vida, la más fuerte, la que todo mundo sabe, es cuando perdí a mi bebé. Lloré mucho, todo el tiempo me preguntaba, ¿es que por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué Diosito se llevó a mi niño? ¿Por qué no me lo dejó aquí conmigo? ¿O por qué me pasó esto? Mencionó Bracamontes al inicio de la entrevista. La actriz señaló que después de mucho tiempo de cuestionarse los motivos de la muerte de su hijo, llegó a su vida una persona que le ayudó a comprender lo que estaba pasando. Hubo una persona que me dijo, ¿por qué te preguntas el por qué? Mejor pregúntate el para qué. ¿Para qué vino ese bebé a sus vidas? Allí entendí. Le dio paz a mi alma saber para qué vino, para salvarle la vida a Miyaki, porque tal vez si ella hubiera venido sola, ella no hubiera llegado a este mundo. Más adelante, la conductora comentó que nunca vio a su hijo porque cuando ella dio a luz, el pequeño ya había perdido la vida. Mencionó que durante años, Martín Fuentes guardó las cenizas del bebé, lo que le dio la oportunidad de despedirse de él. Al bebé nunca lo vi porque cuando nació, mi chiquito ya había fallecido, tres días antes. Estaba dentro de mi panza y ya había fallecido. Hay un video que Martín tomó, pero yo nunca lo quise ver. Martín sí lo vio, él estaba allí viviendo el parto. Nunca lo tuve en mis brazos. Físicamente nunca me despedí de él, aunque sí te voy a decir que Martín guardó las cenizas. Él nunca me dijo. Creo que fue antes de embarazarme de las bebés que me dijo, tengo las cenizas de nuestro bebé y ¿qué hacemos? Recordó la actriz. Jacqueline Bracamonte señaló que se enteró hace cuatro años y la noticia la tomó por sorpresa. Tras la confesión de su esposo, la actriz decidió que no quería enterrar sus cenizas. Le dije, yo no lo quiero enterrar, quiero que esté cerca de nosotros. Amo el mar. Martín ama el mar. Le dije entonces, vamos a esparcir sus cenizas en el mar. Y eso fue lo que hicimos. Fuimos a un ritual que nadie se enteró. Lloramos los dos otra vez, después de tantos años. Concluyó la presentadora. Suscríbete a nuestro canal y te espero en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.